Fue un tiempo que fui hermoso, fui libre de verdad Paraba todos mis sueños, castillos de cristal Poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo Como un paseo de amor, tengo que encontrar en la mañana Tentro en el bebé y el show, y no pararás la cama Estaba la carretera, cuando miras para atrás Descruzando las montañas, y darte cuenta quizás No mantengo pasos malos No vuelvo a llegar No meto la humanidad No os sé que lo voy a dar Y intento entrar en la vuelta Dentro de la visión Preparar hasta el calmo Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Si me han puesto teléfono, también tu numeración Sufrido que me vices, si me vienes a buscar No es porque te tengo miedo a ti, solo me quiero trañar Encontrar la bañada, dentro de mi habitación Preparas la cama, para donde encontrar la bañada, dentro de mi habitación Preparas la cama, para vos La bañada, dentro de mi habitación No es porque te tengo miedo a ti, solo me quiero trañar